¡Y dice que van a tomar una cara! ¡Pero si le ponen la canción! ¡Le ponen la canción! República Dominicana en los últimos 30 años no había vivido algo como la cuarentena. Muchos están jartos, salen a la calle aunque sea crear tapones. Se habla de evitar las aglomeraciones y aquí esto se cumple pero en sentido contrario. La canalla, conglomerado del populacho que no le para a nada ¡Voy presa, voy a amanecer presa! ¡Qué rico! Ha decidido desafiar a la autoridad. ¡Ey que para allá ha metido para la construcción! ¡Anemiga y metido! La gleba oligárquica ha confundido o no sabe a qué se refieren cuando se pide aislamiento. Parece que alguien ha dicho que eso significa fieta y beben tina. ¡Qué cuarentena, papaguevo, rulay! La mente ociosa del tigreaje los hace incurrir en apuestas que caen en lo increíble. Como un carajo que se bebió un litro de romo Truki Truki por 500 pesos. No pasaron 10 minutos cuando tuvieron que salir corriendo con él montado en un triciclo. Porque no había vehículos en medio del toque de queda. ¡Abre la boca, coño! ¡Abre la boca, coño! Nada la karateka y mecho trasero alegre. Una es banquera, mujer de un tal Moncho. La otra tiene como oficio armar jucas a los tigres en los drin. Ayudante de bebidas y hasta el momento de la cuarentena era Maipiola por comisión. Al parecer estaban enjauladas. Escucharon un dembow y el sinigual sonido de una jumbo destapándose. En ese instante decidieron dejar el cautiverio. Los tigres entienden que bebiendo trancados se burlan de la policía cuando salen el toque de queda. Casi siempre son chibateados por un vecino que le molesta la bulla. Que graba cuando son sorprendidos y le soban su par de galletas. Y también los envían a las redes sociales. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. Indetenible. Indeible. 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 Indeible.